El actor estadounidense Paul Walker, reconocido por su papel de Brian O'Connor en la saga de películas de acción Fast and Furious, murió el 30 de noviembre de 2013 en California, tras colisionar su vehículo, el cual fue consumido por las llamas. Las investigaciones determinaron que el accidente fue provocado porque el actor iba a exceso de velocidad. La canción Se You Again de Wiz Khalifa nominada a los premios Globo de Oro a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Fast and Furious 7, es un homenaje a Walker. Hoy Paul Walker cumple 3 años de muerto y por eso hacemos un recorrido por todos los fabulosos y llamativos autos que lo engalanaron en sus películas de Fast and Furious. ¿Comenzamos ahora? La alucinante saga de Rápido y Furioso. Espero que les guste y que comente que película les gustó más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.